Los amigos de Canta, vamos, vamos, canteños, ahora Mavila Palomino Raulito Torres, Mavila Torres Zapata, Zapata, Zapata Con ganas, con ganas Eduardo Montes Mavila Balajos Tarcito Tarcito Astro Adiós a la cocina Para Pati Vamos, vamos, Patricio La patina de roca Y arriba la familia Vila para Hele Feliz cumpleaños Hele Vila De parte de su esposo De sus amigos De parte de Noel y Juliana Gozando, tomando todos Vamos, vamos, brindando Arriba la cerveza, gozando todos Y feliz aniversario Los ídolos de Guaral Para la familia Ramos Y a gozar Guaralajos de 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 Gu ¡Gracias por ver el video! ¡La familia Giste! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!